Yo te digo canesí, una voz en mi arco, eres tú canesí, una voz en mi arco, eres tú canesí. Yo te digo canesí, no loco y la itana, por el puente de pirata, por el puente de pirata, de una voz. Yo te tengo una mano que me la quieres usar, La vida es maldita, la vida es maldita En la calle donde vive madre, yo ya no paso Yo ya no paso, en la calle donde vive madre, yo ya no paso En la calle donde vive madre, yo ya no paso Yo ya no paso, porque yo no quiero verlo madre, yo ya no paso Porque yo no quiero verlo madre, yo ya no paso Si me quieres que dame, aguanto no dame, no dame pero dame pero dame ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!